Venga a nosotros con la iglesia, hagas tu voluntad de la iglesia como el cielo. Damos hoy en nuestro Padre que la iglesia, perdóname nuestra suficiencia. Un locativo y nosotros con la iglesia, no debes traer la expectación contigo ante todo el mar. Dios te salve a la iglesia, llenarles de gracia, bendito eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de los vivientes de Jesús. Ahorita vamos a tapizar un poquito de flores y luego ya tapamos, ¿verdad? Si alguien tiene todavía una flor que debemos estar en la tumba, ¿verdad? Entonces la tiene aquí los alcoñiles por favor. A ver, ahora hay espacio acá, es el espacio que quiere estar aquí. ¿Te permiso? Vamos a comenzar a cubrir las últimas flores. Una niña te la van a apanchar. A ver, ¿quién va? Ahorita vamos a comenzar a cerrar el dicho. A ver, a ver, a ver los alcoñiles. Otro cantito. Otro cantito. Otro cantito. ¡Oh Padilla, Madre Viva! ¡Oh consuelo, el portal! ¡Ajadad los guillemanos a la Patria Celestial! ¡Ajadad los guillemanos a la Patria Celestial! ¡Oh de la que se varía, la cerveza celebrar! ¡Transculpados de alegría, sus fines a publicar! ¡Oh Padilla, Madre Viva! ¡Oh consuelo, el portal! ¡Ajadad los guillemanos a la Patria Celestial! ¡Ajadad los guillemanos! ¡Ajadad los guillemanos! ¡Ajadad los guillemanos a la Patria Celestial! ¡Ajadad los guillemanos! ¡Ajadad los guillemanos a la Patria Celestial! 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 Tantando el universo se ofrece su hermosura Pues toda criatura es cantico de amor Pues toda criatura es cantico de amor Vamos a retornar juntos como pueblo, como comunidad de fe Que el canto haga un instrumento de tu paz Pero que se escuche el personal de esta iglesia Hazme unir tu ento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya orgullo a tu hermoso Señor Donde haya una fe en mi Maestra yo la había nunca buscado Quiere ser consolado si no consola Ser entendido si no ha entendido Ser amado como yo amar Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya orgullo a tu hermoso Señor Donde haya duda fe en ti Maestra yo la había nunca buscado Que el canto haga un instrumento de tu paz Que el canto haga un instrumento de tu paz Y al final de la edad